Gran Phillip He venido aquí a pedirte que me hables Quiero que me hables como a Jonas y a Mercy ¿Puedes entender lo que digo, cierto? Respóndeme ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué puedes entregarme? ¿Quieres sentir el sabor de... la mantequilla? Un lindo vestido ¿Te gustaría vivir de manera deliciosa? Así es ¿Te gustaría conocer el mundo? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Puedes ver el libro ante ti? Ahora quiero ver tu piel No puedo escribir mi nombre Yo puedo guiar tu mano